Bueno, muchas gracias, gracias a la invitación aquí a las autoridades justamente que nos han permitido, como le decía, aportar aquí desde el país en temas de seguridad vial, ahora actualmente trabajando un poquito en la parte de señalización vertical horizontal para implementar pues una mejora aquí en la ciudad de Quevedo. Háblenos de su experiencia en estos menesteres. Bueno, yo tengo experiencia de hace 13 años en el tema de la seguridad vial, hace 10 años tuve la suerte de compartir en el Comité INEN, que es el Comité INEN, es un grupo de personas privadas públicas que aportamos al país con conocimientos y experiencias en temas de lo que tiene que ver relacionados a la seguridad vial. Ahí es donde se hacen los reglamentos o normas técnicas para la implementación en todo el país. En lo que tiene que ver al estudio previo, ¿cómo encontró la ciudad de Quevedo? ¿Cómo la encuentra y cuáles son en todo caso las recomendaciones en esta área? Bueno, la ciudad de Quevedo yo la he venido estudiando un poquito más antes, incluso a anteriores administraciones. Yo considero que Quevedo es una ciudad muy estratégica en este caso para el desarrollo del país, porque se encuentra en un eje vial central, tanto de la costa como de la sierra. A simple vista hay que hacer mucho en Quevedo en lo que tiene que ver, o en lo que nos compete en mi caso, en mi especialización en el tema de seguridad vial, señalización vertical horizontal, temas de zonas de parqueos tarifados, mejorar la seguridad principalmente en zonas al contorno de zonas escolares, el tema del transporte también, de ordenamiento del transporte urbano. Bueno, hay muchas cosas que se tienen que hacer, entonces eso realmente depende de la decisión de las actuales autoridades, de que lo quieran complementar. Ya se han venido dando ejemplos y nosotros somos llevaderos de este tipo de buenos trabajos, como por ejemplo la ciudad de Guayaquil, que ha tenido un desarrollo totalmente buenísimo en todo lo que tiene que ver la urbanidad, movilidad, seguridad vial. Entonces nosotros lo que estamos intentando, bueno, yo he sido parte también un poco de ese equipo técnico de Guayaquil y lo que estamos haciendo es compartir y llevar a muchos municipios, muchos alcaldes, que tomen estas iniciativas de mejorar su ciudad, por medio de la seguridad vial. Sobre el tema del material que utilizan. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo son cierto tipo, ya vemos lo de demostraciones, que se están teniendo tendencias en otros países también, para tener mejor visibilidad para los conductores, en horas de poca visibilidad. Si hablamos en el tema de la parte vertical y horizontal, lo que se hace es implementar nuevas tecnologías, o recomendar que se utilicen nuevas tecnologías para que este tipo de implementación tenga un costo-beneficio en lo largo del tiempo. ¿Y a cómo se operó su vinculación acá, los contratos o la asesoría que usted está brindando? ¿Le he entregado todas las facilidades para que con su trabajo, obviamente, se dé un cambio radical en la ciudad en lo que tiene que ver a tránsito? Sí, bueno, más que contrato como tal, como decía nosotros, más bien estamos acá como un equipo técnico de aporte, como son autoridades nuevas, equipos técnicos nuevos, entonces creo que incluso como ciudadano ecuatoriano tenemos esta responsabilidad de venir y compartir este tipo de información y motivar a las alcaldías, a los municipios, de que tengamos un conocimiento, digamos, igual. Para eso estamos nosotros, como bueno, lo he dicho simplemente, nosotros al pertenecer a un comité INE, no es que tengamos algún tipo de remuneración por parte del Estado, pero sin embargo, creo que es como digo, como responsabilidad como ecuatorianos, pues tenemos familia, tenemos hijos, en colaborar con este tipo de trabajos para que se pueda mejorar la seguridad vial. Y ahora, en lo que tiene que ver Alquevedo y en todas las ciudades en desarrollo, como la nuestra, sin duda que hay problemas que hay que solucionarlos. Sí, bueno, en todas las ciudades hay problemas para solucionar, yo podría decir incluso Quito mismo, hay muchos temas que se han dejado un poco de lado, de pronto porque ha habido otras prioridades en otro tipo de proyectos, de pronto problemáticos que puedan ser para las ciudades, dependiendo incluso de la parte del turismo y muchas cosas más. Pero yo creo ahora, o mejor dicho, la tendencia mundial actualmente, se está viniendo al tema de la seguridad vial. Tanto desde la parte pública, se está tomando incluso como parte de la gestión de las autoridades, enfocarse mucho a la parte de la seguridad vial, es decir, implementar nuevas tecnologías que mejoren, que salven vidas, que se reduzcan los siniestros de tránsito. Es decir, Quevedo sin accidente de tránsito. Quevedo sin accidente de tránsito, ese es el objetivo, como digo, yo estoy aquí para apoyarles a las autoridades, a los técnicos, en todo lo mejor que se pueda hacer de nuestra parte profesional. ¿En lo que tiene que ver este trabajo de usted, abarca hasta qué mes, o solamente las calles céntricas de la ciudad, o también las parroquias urbanas y rurales de Ingeniero? Bueno, normalmente para hacer una implementación de todo lo que tiene que ver la señalización, hablando ahorita específicamente de esto, se hacen consultorías, Quevedo tiene hecho algo de una consultoría, yo lo pude revisar en algún momento, lo que facilita el trabajo, digamos, para las nuevas administraciones también de poder implementar. Tienen que señalizar prácticamente todo Quevedo, de lo que he podido ver, veo que están haciendo ciertas repavimentaciones, porque se ve que el pavimento en algunas partes es nuevo. Yo me imagino que eso sí ya el tiempo dependerá de cómo vaya el cronograma, usted sabe que los proyectos de señalización vial son procesos públicos, que obviamente salen a un portal donde las empresas que están enfocadas en brindar los servicios de implementación y todo lo demás, como en el caso de la que están viendo aquí, son los que vienen realmente a ejecutar en el tiempo los proyectos. ¿Qué tipo de recomendaciones hace a la comunidad y principalmente a las autoridades gubernamentales y las de tránsito? A la ciudadanía en general, pues, lo de siempre hay que aprender un poco más a respetar las señales de tránsito, no se refiere a las señales de tránsito solo a la señal que conocemos, que la vemos del disco pare o cualquier otro tipo de señal, sino también la demarcación horizontal o lo que ustedes ven, cualquier tipo de figura o señalización que tienen en la parte del piso, pues, es también importante conocer qué mensaje nos está brindando en la vía para poderla respetar. A nivel de autoridades, simplemente tener la decisión y el compromiso de mejorar su ciudad con el tema de la viabilidad en este caso, de la vialidad, perdón, y enfocarse que, pues, los seres humanos no tienen precio, realmente no hay que catimar costos en implementar tecnologías y nuevos productos en la parte de la seguridad vial. Le quedo muy agradecido por su tiempo y su confianza, ingeniero. Muchas gracias a ustedes y ojalá que nos podamos ver en una próxima oportunidad.